¿Qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos otra vez aquí a una sesión más de informática, de un conversatorio muy interesante de los resultados que están empezando a arrojar, varias investigaciones, pues también de las conjeturas que hemos hecho a lo largo de este periodo de acecho, pues de indagar más sobre todo este constructo energético en el que vivimos, que juega un papel muy importante y de relevancia en nuestra sociedad, en el cual el ser humano está metido hoy en día. Entonces, hablando de estas tres cosas que gobierna este simulador donde vivimos, qué es el sonido, el magnetismo, la electricidad, pues estamos cada vez más experimentando, llegando a ciertas conclusiones debido a la experimentación también que se está haciendo y hoy en día pues vamos a estar charlando de estas investigaciones y de estas experiencias que se han estado haciendo últimamente, últimamente y pues cada vez poniendo ahora sí que los puntos sobre la SIS y poniendo en tierra todo lo que ya vamos experimentando cada vez más y que tiene que ver mucho con esto, con la mente, con la mentira y de las experiencias que hemos empezado a a deslumbrar y por eso también está aquí Daniel Máximo para hablarnos también de esas experiencias, investigaciones que también está llevando a cabo y pues para que la gente lo empiece a ver y empezamos a pasar esta información y a las prácticas. ¿Cómo estás Daniel? Bienvenido. Muy, muy, muy bien. Roberto, gracias, gracias por el espacio. Bueno, ahora vamos a poner un poco en contexto lo que estás contando. Hay gente que va a decir, ¿de qué está hablando este? Un poquito los ponemos en contexto. Mira, son experimentos en el cual hemos llegado a la conclusión desde hace mucho tiempo todas las culturas, pues obviamente la tierra donde vivimos está siendo aislada y está siendo metida en un ambiente de presión negativo, cambiándole las polaridades tanto de, como dijimos, de la frecuencia energética de sonido, magnetismo y electricidad. Entonces, ¿cuál es el invasor primordial en este simulador? La electricidad, que es simplemente carga de datos y es energía carbónica que degrada. Es lo que realmente estamos sufriendo hoy en día, este tipo de energía invasiva, negativa. ¿Y cuál es el instrumento que nos machaca todo el tiempo? Pues la mente. De hecho, la mente es el lente, la entidad que nos pusieron, como lo ha dicho la tradición tolteca, el depredador nos dio su mente para hacernos jugar el juego del ego, la persona, la máscara que no somos. Pero la mente no se ha puesto como en un concepto real, está muy abstracto este concepto, sobre todo la New Age y que la ha empoderado y que la mente es poderosa y la mente y todo es mente, equivalión. Sí, este simulador, pues claro, está, está evocado a que todo sea mente, pero no quiere decir que, que, de entrada no quiere decir que la mente tenga tanto poder, como lo han dicho, y dos, que sea realmente así. O sea, sí tiene un papel muy importante en este simulador, este instrumento, pero la vez nunca lo han puesto más en tierra como para decirnos, ¿pero qué es la mente? ¿Dónde está la mente? O sea, siempre se queda en un concepto hasta místico, abstracto y, y bueno, ya todo mundo da por sentado. Entonces, de entrada, pues vean la palabra mente, el ente, y es la mentis, la mentira, la ilusión. Pero ¿de qué, de qué, de qué se construye esta entidad? Pues, de lo que estamos hablando, las únicas tres fuerzas que existen para que se lo aprendan ya, y saquemos toda esa basura dogmática de la educación jesuita que nos metieron que la fuerza de gravedad y la fuerza no sé qué. No, las únicas tres fuerzas que existen es la sónica, la magnética y eléctrica. En ese sentido, como tú hablaste, la que más vemos y se manifiesta es la magnética, que, 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 que por supuesto manifiesta una, una frecuencia, o sea, que es un, es un sonido, y a la vez, según cómo se desarrolle el tipo de, de, de interacción en ese toroide, en el cuantum que está dentro del toroide de energía, va a manifestar un cierto voltaje eléctrico o electrónico. Y eso es lo que estamos dándonos cuenta, de cómo se, cómo funciona realmente, por eso todas las palabras van con mente, cómo ven realmente, correctamente, antiguamente. Y sin necesidad, porque tú puedes decir real sin necesidad realmente. Exacto, no hay necesidad ni siquiera de decirlo. Como yo también he dicho, he dicho en otros videos del, del corregión del lenguaje, pues en ese caso podemos decir real corde, más hacia la cordialidad y hacia el corazón y hacia la unidad, más que hacia la mentira, ¿no? Entonces, eh, independientemente del lenguaje, que también es eléctrico, como lo hemos expresado en otros videos, pues ese solamente es un campo eléctrico, voltaje, y que, y que está siendo descontrolado, pues por, de entrada, por toda la contaminación física que el avatar está sufriendo, primeramente de la alimentación, del agua que bebemos, y después del ataque que estamos sufriendo en el simulador ya de muchos años, que es sónico-magnético-eléctrico de radiación sintética, que nos están invadiendo de muchísimas radiofrecuencias, como dice Daniel, que no las escuchamos del todo porque no podemos percibir, pero están ahí, inclusive en la bombilla de tu casa, de tu foco, de las nuevas lámparas de LED, está emitiendo una frecuencia que no la escuchas, pero tiene mucho ruido y mucha entropía, y su luz, aparte que te está reflejando, no se propaga de manera fractal o ordenada, y te está cargando con datos, porque la luz carga datos, es pura data la luz, es información. Entonces, ahí es donde tenemos que darme cuenta que nos están invadiendo de todas estas maneras, con frecuencias, con la luz, y nos están metiendo en este, y aparte nos están aislando del, hablando de magnetos, ¿cuál es el magneto o el imán más grande que existe? La Tierra es un supermagneto, totalmente, es un imán que atrae, por eso es el magnetismo, es la fuerza real. Y hablando en el sincretismo religioso, magnetismo es el magnetismo de la torsión, es Magdalena y Emanuel Jesús Yeshua es la electricidad Emanuel, y todos los nombres con el se refieren a electricidad, por eso tenemos Isis, Ra, El y el quien es el, el demiurgo el que controla esto, la electricidad te lo están diciendo, entonces como ven tenemos que zafarnos de este control eléctrico que nos está descontrolando con los voltajes y como nos están aislando del poder magnético de esos Gauss, pues quitándonos la dicha de estar descalzos todo el tiempo en la tierra poniendo cemento, asfaltos en la tierra usando zapatos de goma sintética, para que no estés en contacto con eso y con los guiones negativos como bien mencionas entonces estamos como en una caja de Faraday pero a la inversa en vez de protegernos, nos están cocinando literalmente como un microondas por eso es que cada vez más el calor se intensifica, porque aparte que esto todo es geoingeniería, no hay nada natural, todo apretan un botón y pueden poner más grados de calor hacer una tormenta un huracán ¿no? etcétera, un terremoto pero porque saben controlar esto que les estoy diciendo sonido, magnetismo y electricidad todo nuestro cuerpo funciona de la misma manera, entonces por eso estamos descubriendo como usando diferentes cosas, artilugios para protegernos de esta invasión negativa y bueno, en ese sentido pues por eso tenemos esa mente eléctrica y ese bicho eléctrico después el sistema nervioso eléctrico que se comunica con a través de impulsos de luz con destellos y que en este caso como lo hemos mencionado mucho el intestino juega una base importantísima porque a través del nervio vago todos los parásitos que tienen control del avatar mandan impulsos eléctricos y después abre la antena que es el cerebro para que esa entidad eléctrica esté descontrolada en emociones emoción significa energía en movimiento como dijimos frecuencia energética frecuencia electromagnética energía es eso energía en movimiento pero energía de carga voltaica electrónica que nos está oprimiendo demasiados voltos y por eso nos sentimos mal nos sentimos cansados más aparte toda la corrosión de nuestra batería de nuestras aguas pues acidifica aún más y hace que las descargas estén más descontroladas entonces en este sentido pues Daniel está haciendo investigaciones de usar magnetos imanes y como por ejemplo pusimos en el título que me lo pasó Daniel que las mismas palabras nos lo dicen human imán de hecho si se dan cuenta la palabra amén viene del egipcio amon ra y que es amon imán un imán por eso cuando terminas una frase los católicos cristianos dicen amén porque es estás diciendo imán y que es el imán tracción traer 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 la fuerza que te atrae y como ven estos este biomagnético estos imanes por eso se usa mucho el biomanetismo con sus cargas con sus polaridades que cuando están armonizadas se neutralizan y ahí es donde está la energía entonces nosotros no somos eléctricos per se ni es la única fuerza o sea si juega un papel porque ya es parte de nosotros la electricidad más que la básica pero nosotros somos más magnéticos que eléctricos el corazón es más magnético que eléctrico el cerebro es el eléctrico y el magnético es el corazón entonces por eso es la unidad y es la bobina es una bobina al corazón si hablamos de ciencia es una bobina que funciona a través de y además debemos de decir más bien magnoeléctrico porque el magnetismo es la mamá de la electricidad y no electromagnético porque ahí se está dando a entender que primero va la electricidad y no es cierto que si está comprobado que un campo eléctrico puede crear un magnético y viceversa pero la verdad como va de jerarquías es sonido magnetismo y electricidad entonces para mí está más correcto decir magnoelectricidad porque el campo magnético crea la electricidad y es la mamá es el magnetismo que crea su hija bastarda la electricidad degradada y es la que está carbonizando este planeta y la que está alimentando también con esas caras voltaicas a muchos parásitos la electricidad tiene los voltajes que no son correctos por eso es que la luna que es su luz que es de una corriente eléctrica magnética muy dañina ¿qué hace? y sobre todo en luna llena pues con esa frecuencia con esa frecuencia energética negativa alimenta a los parásitos porque se les está cargando datos y una frecuencia energética correcta para que se proliferen los parásitos en tu intestino y por eso en luna llena te pones lunático y hombre lobo ¿por qué hombre lobo? porque te conviertes en una bestia porque los parásitos se alteran y se reproducen aún más y por eso en luna llena está comprobado que hay más violaciones más robos más asaltos más degradación más locura que no debería decirse locura porque locura es la cura más bien más lunático le trae la palabra correcta y es donde tenemos que darnos cuenta que por eso hay que hacer todos estos tipos de artimañas en contra para protegernos y como lo están haciendo ya muchas personas con las cajas de Faraday con estos experimentos con los imanes y por eso imán imán viene de un man human imanos entonces también tiene relaciones hay muchas acepciones más pero para que vean también el juego de palabras y saber que esto es más importante el magnetismo y como Daniel lo está ya experimentando y nos está convidando sus pruebas pues ahorita los va a seguir contando más nada más nos quería poner un poco en contexto para que dijeran a ver a ver de qué está hablando Daniel pues de esto entonces cómo contrarrestar todo este ataque y pues siempre lo hemos dicho primero con la salud no puede haber otra cosa si no puedes decir ya tengo mi caja de Faraday pero salgo y me como chitos y papitas fritas y pescado frito y arroz y alcohol y cafeína no va por eso ya saben que aquí no es una no buscamos soluciones per se sino correcciones pero si nos podemos echar una mano con este tipo de soluciones pues sí porque la guerra está muy intensa el sistema no ha bajado los brazos y no lo va a hacer entonces como ven las frecuencias se están alterando cada vez más y esta este ente esta entidad llamada mente esta carga eléctrica cada vez nos está oprimiendo más y a la vez está haciendo que los parásitos que el enemigo está adentro como lo hemos dicho si mucha gente habla de reptilianos y todo eso y no digo que no existan pero yo al menos al menos yo nunca he visto yo un reptil un reptiliano tal cual pero si he visto hongos y larvas teñas y entonces para qué fantasío con lo que no he visto que tampoco le digo reitero no niego que puedan existir pero la gente se preocupa más de lo de afuera pero lo de adentro es lo más interesante porque lo de adentro son los hongos lo que te están comiendo te están devorando y te están controlando tu vida por eso hay que desparasitarse y estas técnicas también con los imanes y con estas cajas de Faraday hacemos eso que se desactiven los parásitos que tienes dentro por las cargas magnéticas que son más fuertes que las eléctricas y vamos a neutralizar esa entidad llamada mente para vivir fuera de la mentira y poder llegar más rápido que no es necesario no se hagan de una prisa pero sí así como se está acelerando todo esto acelerar el proceso para estar en esa libertad y soberanía total energética hablando de energía de por ejemplo dejar de comer dejar de beber y hasta dejar de dormir entonces al hacer estas cosas que estamos proponiendo vamos a acelerar ese proceso para hacer mejor nuestro cambio de vida acuérdense que este el objetivo es dejar de sabotearnos energéticamente para dejar como Marcus dejar de comer dejar de beber dejar de fornicar dejar de hacer todas las pendejadas que los parásitos te hacen que comas que bebas que duermas porque la máquina se tiene que resetear porque está tan saturada de iones positivos y de tanta electrificación que la máquina tiene como una computadora que shut down pum apagarse para que al otro día pueda volverse a reiniciar pero una vez que está limpio el avatar y que no tiene estos campos voltaicos tan severos no tienes por qué dormir no porque te parasitan y disfrutas de otra manera ahora sí vamos a disfrutar de una autonomía y de una soberanía real pero real energética donde los deseos se van a desvanecer porque los deseos son de los parásitos y de esta identidad ¿no? entonces ¿cómo ves esto Dani? ¿qué más nos puedes contar? sí efectivamente yo me he dedicado a la observación ¿no? como dice nuestro amigo Marcus hay que observar de repente tú y yo somos un poco más curiosos porque ya Marcus está en otro nivel a donde deberíamos de llegar ¿no? en el punto de no hacer nada de no tener ninguna necesidad de ni de trabajo ni de pareja ni de hijos pero es es un nivel es un nivel es un nivel nosotros estamos yo particularmente investigando observando tengo tengo una curiosidad muy elevada por comprender cómo han logrado dominarnos o controlarnos y eso me ha llevado a a la observación de la mente como un espectro parasitario de índole electromagnético donde la única forma de que te afecte o se genere o se conecte este parásito es por un voltaje específico y ese voltaje genera una frecuencia y yo la definiría como estrés y miedo entonces no es casual que que se invierta tanto dinero y tanto tiempo en guerras en en una publicidad totalmente negativa y en un nerviosismo absoluto tiene sentido tiene sentido si esto va a bajar tu campo de frecuencia electromagnética y que si observamos esa palabra frecuencia electromagnética si la tenemos que usar con sus respectivas letras sería fe frecuencia f electromagnética e lo único que f.e pero la fe no lleva punto ahora que pasa cuando con el conocimiento que nos han transmitido acerca de la fe la fe mueve montaña y tiene sentido también puede ser frecuencia energética porque a fin de cuentas todo produce energía tanto el magnetismo la electricidad del sonido diferente a la calidad de energía y de vibración pues nos va a denotar o va a proyectar diferente manifestación que todo viene de la frecuencia del sonido después del magnetismo y lo más degradante en este caso como lo está exponiendo pues es la electricidad es el exactamente sí definitivamente la primera frecuencia es el sonido al punto que la frecuencia que están generando las antenas no las escuchamos pero son sonoras por eso es que yo mantengo siempre mis oídos tapados o sea yo tengo tres años con mis oídos usando esto y no me lo quito día y noche y me ha dado grandes resultados me va conectando y después me voy conectando con otra cosa me conecto con otra cosa al punto que hoy ahorita lo más actual porque yo me voy actualizando tal cual la tecnología y lo más peligroso que he hecho realmente han sido los experimentos con imanes de deudimio en alta potencia esa caja que está allá atrás es es un híbrido de jaula de Faraday con la caja orgónica de Wilman Ridge cambio cambio materiales pero es bajo los estudios de ellos hice un híbrido y le sumé lo que es el método máximo en términos de altos volúmenes de iones negativos esto después uno dentro de esa caja empieza a generar muchísimas más ideas eso me conectó al punto donde nace la siguiente pregunta porque la conciencia tiene que ver mucho con la pregunta la conciencia nace en una pregunta y en poder escuchar la respuesta entonces yo dije bueno si estamos hablando de que yo estoy fortaleciendo mi campo electromagnético a través de bloquear las energías no ionizantes y sumarle altos volúmenes de electrones esto me impacta y hace que mi ser genere magnetismo porque no hago pruebas con con campos magneticos directamente en ese mismo momento de esa idea porque yo tengo ideas paralelas tenía una idea de de crear un un accesorio amortiguador para el carro que me que me generara una amortiguación perfecta yo dije verín porque no utilizamos dos imanes fuertes del mismo polo confrontándose para que genere en un impacto en una amortiguación perfecta todo esto se ligó yo pedí los imanes para el tema de la idea y y al final resultó que que el experimento no tuvo más nada que ver con el tema del accesorio para el carro y la amortiguación sino que que funcionó en un campo del del espectro diario del fortalecimiento en varios planos que después en el ejercicio de la práctica y siguiendo preguntándome me conecté con con gente que que son profesionales dedicados científicamente al tema de la de las radiofrecuencias y y me y me explicaron que no hay transferencia de información sin campo magnético obviamente había una alta resistencia en el tema de los volúmenes además lo vamos tranquilo que estamos hablando aquí tenemos cuatro superimanes de neodimio esto arrastra mil kilos y y bueno yo estaba haciendo pruebas tú sabes bien reservadas pies destinos pero siempre con la curiosidad porque porque dicen que cuatro mil gauss más de cuatro mil gauss pueden hacerte daño todo el tema y pero yo me estaba sintiendo cada día mejor hago un paréntesis porque cuando manejamos guiones negativos que son electrones los electrones son enteros unos micro imanes entonces hubo un fortalecimiento en mi cuerpo creado por toda mi curiosidad que de repente permitió impactarme con esto y que no me hiciera daño como supuestamente debería de hacer daño si pasas los cuatro mil gauss y aparte lo prolongas en el tiempo ahora no todo es color de rosa en una en una de las en uno de las observaciones llamarlo experimento es como muy sofisticado en una de mis observaciones me meto en la caja pongo los electrones meto los imanes y de repente me da un sueño y me relajo full 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 pero siento que el el corazón se estaba relajando demasiado y entonces yo dije wow espérate vamos a parar esto acá entonces fue un impacto en ese impacto dije no voy a meter más los guiones negativos tal vez es mucha fuerza y me mantuve dentro de la caja con los imanes abro un paréntesis otra vez esta caja tiene una capa de cartón una capa de malla de acero una capa de cartón y una capa de papel aluminio si entras allí con esta estructura no no es recomendable porque el aluminio tiene su ionización absoluta y en ese grado absoluto te puede generar cierta incomodidad en el sistema respiratorio entonces el efecto del aluminio es neutralizable con un alto volumen de iones negativos que es electrones o en este caso también lo probé que también lo hace igual un alto campo electromagnético ok entonces al observar esto tratando de simplificar todavía aún más yo dije bueno vamos a hacer estas pruebas ahora sin la caja cuando hacemos las pruebas en la caja está el fenómeno del tiempo de la aplicación y entre preguntarme y observar llegué al punto donde en youtube consigo un video con el título el imán más el imán más poderoso y es un imán comercial que genera 450 mil gauss y yo observo el video y veo que nadie tiene un traje especial leo entre líneas porque eso uno tiene que leer entre líneas uno tiene que observar y tomar sus propias conclusiones y mis conclusiones fueron mira estas personas no tienen un traje especial estas personas están todos los días trabajando allí estas personas no se les han muerto las células porque hablan de muerte celular entonces ¿sabes qué? voy a pasar al siguiente paso me voy a poner los imanes en la cabeza y entonces me puse dos que son 500 kilos de arrastre y empecé a hacer observaciones y ok me fui a cuatro cuando me voy a cuatro me utilicé me fui a la cama a las ocho de la noche y dije bueno voy a ponerlo en la cama en la almohada dure como cinco horas con ellos me pasó lo siguiente me quedé me empecé a adormitar en la última hora y cuando me despertó fue un conato de paro respiratorio yo sentía que no no podía respirar y entonces me desperté y respiré eh antes de este experimento me estoy acordando o sea estoy hablando dentro de lo que me estoy recordando un día antes había puesto los dos imanes eso sí lo había dicho pero no no comenté que el día que puse los dos imanes en la almohada tuve una fuerte pesadilla ¿sabes? esa fuerte pesadilla es como que asústate y no sigas adelante con ese experimento y yo simplemente lo asumí como un experimento y controlé la pesadilla dicho sea de paso mentalmente dije ¿a dónde van ustedes conmigo? si yo ya no estoy allí o sea yo ya soy yo y yo soy lo que yo decido ser y yo vibro en la frecuencia que yo decido vibrar y decido vibrar en la calma y en todo lo que sea lo que nos da poder venimos al otro día subo cuatro dure cinco horas mejoró el sueño fue sano y acá después salté al siguiente día donde hice 14 horas en estos tres días pasó lo siguiente aparte yo estaba con el acto de saltar en el trampolín para hacer ejercicio fácil, rápido sin pesa y sin nada y me di cuenta que al saltar tres minutos los músculos de las piernas sentían un estrés fuerte al día siguiente que fue el día después de hacer solamente cinco horas pasé a seis minutos para que se sintiera esa resistencia normal yo no estaba midiendo en proporción los magnetos pero era algo que estaba pasando y mi memoria estaba también más activa entonces estaba viendo todo más detalladamente el día después de hacer 14 horas continuas me monto en el trampolín y empezó a saltar la sorpresa mía es que hago 20 minutos de salto y no sentí la resistencia en los músculos o sea me paré porque ya eran 20 minutos o sea ya me aburrí no puedo certificarles que sea algo directamente proporcional a este nivel de campo magnético pero sí es lo que me sucedió como lo acabas de mencionar la anécdota que nos acabas de contar en el sueño nos parasitan tú te dices de cuenta oh 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 esto no es mío y ahí lo acabas de comprobar y gracias por tu aporte y tu testimonio que en el sueño nos están parasitando pero por qué dormimos porque estamos bien parasitados y la comida te quita energía el tema es apasionante y lo bonito es que las personas la pueden corroborar hay unos detalles que son los siguientes los profesionales en el tema de magnetismo que tienen clínicas y todo y que ayudan a las personas para que mejoren su salud y que eso funciona yo le hice algunas preguntas normalmente yo me hago las preguntas a mí mismo y voy conmigo pero pero estoy como que quiero comprobar las cosas con personas que son dedicadas o son profesionales en la materia y empecé a preguntar ¿qué crees tú que pueda pasar si yo me pongo estos imanes tan potentes entonces todos todos no fue uno fueron dos fueron como cuatro profesionales de más de 20 años en la materia que me dijeron no es recomendable que te apliques más de 4000 gauss en el cuerpo y aparte si lo aplicas es algo intermitente ok así que ten cuidado con lo que estás haciendo y yo me fui y entonces conseguí el video que les mencioné y te voy a mandar el link para que lo pongas y yo dije no yo ya tenía varios días como tres semanas en experimentos pies intestino pecho y me decí pasar a la parte de la cabeza definitivamente los imanes tienen las siguientes características en la acción van a impactar inmediatamente el área donde estén o sea no es lo mismo colocarte estos cuatro imanes con el poder de mil kilogramos de arrastre en la palma de la mano que es ponerte no en el pecho que es ponerte no en la cabeza hay variaciones ahora que sí entiendo porque sentí un preparo un preparo cardíaco y sentí una preasfixia pulmonar en el ejercicio es que el cuerpo o sea ese máximo de 4000 gauss es una media verdad ese máximo de 4000 gauss es para el cuerpo promedio que está intoxicado que no ayuna que no sabe respirar que come carnes y tiene sentido es un cuerpo que está en una capacidad electromagnética muy baja entonces no le puedes poner más peso igual cuando vas al gimnasio empiezas a hacer ejercicio y quieres potenciar tu cuerpo físico culturísticamente hablando y tú no vas a llegar porque tú quieres ser físico culturístico y vas a levantar una pesa de 60 kilos con tu brazo inmediatamente hay un proceso de adaptación entonces tu deseo lo vas a cumplir de acuerdo a tu esfuerzo en el proceso de adaptación de agarrar una pesa de 5 kilogramos hasta que te haga resistencia el músculo y vas a aumentarlo después a 6 después a 7 o después a 12 y llegas a tu meta ahí hay un espectro de adaptación con tiempo lo único que yo no he podido hackear es el tiempo porque me he dado cuenta que la materia prima del poder de materialización está en la calma y que no me parece que sea casual que se llame calma y que existe una palabra que se llama alma me parece que el alma es distraccional a la calma que es algo práctico no es algo que 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 te comentan que dicen que es un concepto no la calma no es un concepto la calma es algo práctico lo sientes sientes calma o no estás en calma ok y de eso se trata la estructura de la verdad algo práctico no que yo creo que yo pienso que me imagino que me dijo el primo del primo mío no 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 esto es ¿estás en calma? no 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 estoy en calma la calma también es un tema de respiración profunda no porque lo hagas o sea puedes llegar a la calma a través de una respiración de respiración profunda como puedes generar la calma y que la calma te genere la respiración profunda ok de acuerdo a estas a estas realidades prácticas podemos decidir en donde queremos estar este ejercicio va a generar campos magnéticos pero no podemos obviar la parte eléctrica que tiene un fundamento importantísimo en la nutrición porque la persona que come la harina que come el azúcar no está proporcionando electrolitos al cuerpo los electrolitos que son minerales de traza que son el producto del agua de mar gratuita en un espacio del 80% del planeta muy parecida a la proporción del cuerpo y el agua del cuerpo que tampoco tenemos agua dulce en el cuerpo sino agua isotónica vamos entendiendo la parte eléctrica la parte la parte eléctrica tiene el nivel de importancia porque genera magnetismo en el campo actual donde nos ponemos un aire ponemos un campo actual un aire lleno de metales pesados un agua llena de flúor de cloro un hábito nutricional de tres comidas al día y que esas comidas son industriales obviamente nosotros estamos afectados estamos afectando y no solamente nosotros estamos afectados sino que estamos permitiendo ser afectados entonces ahí es donde viene la respuesta a aquellas personas que dicen si Dios existe ¿por qué no nos ayuda? hay que entender que Dios está dentro de nosotros y nosotros somos los que tenemos que decir sí o no nosotros somos los que tenemos que pensar en nosotros y si no lo estamos haciendo porque estamos distraídos pensando en el dinero en las ocho horas de trabajo yo no trabajo yo creo que Roberto Tosteca tampoco trabaja yo ayuno yo creo que Roberto Tosteca ayuna yo no tomo agua sino está sin flúor sin cloro y no está alcalina creo que Roberto Tosteca también hace este ejercicio yo me limpio los intestinos con un protocolo de linaza que trato de usar mucha linaza mucha fibra con lo poco que como estoy seguro que Roberto tiene también un protocolo parecido entonces y la conexión a tierra la conexión a tierra de Roberto Tosteca es mucho más eficiente que la mía porque Roberto Tosteca ya está en la tierra per se yo si estoy al frente de la playa no bajo todos los días a la playa porque estoy al frente de la playa entonces yo utilizo un cable y lo pongo pero si la conexión a tierra es sumamente importante de por si hay unos doctores que dicen que no que comer vegetales no es necesario y yo humildemente les puse lo siguiente les dije mira si hay conexión a tierra si hay mineral estraza y si hay ayuno intermitente lo demás es lugo la gente que se hace una dieta keto que come carne pero ayuna y cree que lo que le está haciendo bien es comer carne no es el ayuno el que le hace bien eso sin ayuno todo va a ser al revés si pues eso es muy importante que ya también dejar de de romantizar y fantasear y de salirnos por la tangente y justificar el comer la droga entiéndanlo no va porque también la gente empieza a decir no según mi mi tipo de sangre y no sé qué bla bla puras bien tontas que nada que ver o sea ya el ser humano es autosuficiente ninguna dieta es buena porque lo lo perfecto es no comer porque ya estamos hablando de esto de la autoeficiencia energética que el cuerpo es pero no se lo dejas manifestar pues de entrada por todas las invasiones que le pones de de cosas exteriores a tu cuerpo y después ya lo que acabamos de mencionar entonces imagínate o sea estamos pero atacados de todos los de todos los flancos y además pues nosotros mismos perpetuando el autosabotaje energético entonces por ahí va este rollo de darnos cuenta que vuelvo a reiterar que esto que es una corrección de vida y empezar pues a aplicar estos métodos de desintoxicación y de desparasitación ya es urgente o sea eso es el primer paso que hay que hacer y después empezar a aplicar estas técnicas de que ya hemos compartido en otros videos o más bien convidado algunas de ellas junto con Daniel también de taparse los oídos cuando estás en la ciudad y pues alejarse del ruido y hacer tierra y ahora pues este tipo de técnicas de estar lo más aislado posible ahora tenemos la tecnología en nuestras manos de pues de si no estás todavía en la naturaleza porque la caja de Faraday más fuerte que hay es la naturaleza y de entrada se ha visto cómo baja la radiación cuando estás en medio de un bosque o de rodeado de plantas al estar rodeado de edificios o sea con testers así literal ves cuando está la antena y te metes a un bosque y baja sustancialmente casi a cero las radiaciones estando en medio de plantas o de árboles o de algún tipo de energía de la naturaleza en un río donde haya muchos diones negativos en ese aspecto y pues bueno si no puedes pues podemos echar mano de este tipo de cosas por ejemplo puedes tener un tapete para hacer grounding pero nunca va a ser igual o sea siempre hacer grounding es hacer en la tierra original pero si no se puede si se puede usar de manera alternativa un tapete para hacer tierra de manera paralela pero no necesitas que no necesitas un tapete puedes conectar un cable un cable en el punto en el punto redondo de la tierra que obviamente es la tierra pero igual vamos a a definirlo el enchufe tiene tres huecos dos son horizontales y hay uno solo que es redondo el redondo es tierra esto significa eléctricamente que ese ese hueco tiene un cable que va hacia la tierra no tiene nada que ver con la electricidad así es eh esto venden 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 ya en internet es una opción ese tipo de cables que se mete al orificio del circular exacto para que puedas conectar tu cama o hacer el tapete etcétera o sea ya tecnología hay pues eso es tiene que ser ya mandatorio que lo hagamos porque si ah bueno esta gorra esta gorra esta gorra es de pala y esta gorra tiene mira mira la tela adentro si si hay que empezar a usar eso también el cobre que protege mucho de las radiaciones y no deja que el agua si oxidio se estanque por eso antes todas las tuberías eran de cobre y por eso ven como las han cambiado ahora tuberías de PVC y de de porquerías de plásticos que con disruptores hormonales y con muchas sustancias dañinas que el agua se va permeando de todo eso entonces también usar anillos de cobre pulseras gorras que también estén formadas de cobre o de plata o de oro pero obviamente el oro pues ya te saldría una fortuna hacer hilo de oro pero independientemente pues es vivir más natural eso es lo primordial y pues bueno para los demás pues que puedes tú recomendar para empezar a usar los imanes yo por ejemplo pues yo uso desde mucho tiempo pues los humanos de pues los tradicionales del biomagnetismo y tú ¿qué puedes recomendar empezar con los Gauss? los Gauss es la fuerza que tienen por los que no saben que también ha mencionado los Gauss este Daniel hay gente que no sabe lo que son los Gauss es la fuerza que tiene de tracción del magneto entonces entre más Gauss quiere decir que es más fuerte su forma de su fuerza de tracción de arrastre de arrastre entonces vean estos son pequeños entonces no tienen demasiado entonces ¿cómo empezar? ¿dónde colocarlos? ¿y cómo? para que funcione bien porque es que también el magneto lo que hace también es que fíjense que interesante ya es lo mismo que el ayuno formatea las aguas le borra la información negativa que no debe de estar sobre todo con tu intención mejora la memoria yo he estado soñando con gente que la vi dos o tres veces en mi vida hace 15 años o sea empieza a activar una memoria que no la puedo explicar porque esto es totalmente experimental pero es lo que me ha pasado sí porque está está borrando la información basura que tenemos tanto precisamente de esa mente y empieza a salir o a florecer lo que realmente la memoria digital del ADN del código genético de los seres de cristal que somos y empieza a limpiar y es lo mismo que hace el ayuno formatea las aguas a través de la bobina del corazón por los vórtices para que se crea esa agua plasmática siga funcionando de manera con la eficacia y los magnetos pues hacen eso ¿por qué crees que el corazón es un magneto? entonces lo estoy diciendo el agua del cuerpo pasa por el corazón ¿cuál es el agua del cuerpo? la sangre que tiene plasma entonces tiene que pasar por ese vórtice que hace que el magneto de la bobina del corazón la formatee imagínate que bonito que interesante y que poderoso es nuestro cuerpo y por eso al saber esta información es donde yo digo ¿por qué la gente sigue aferrada a la droga de la comida? ¿por qué le sigue dando tanto valor o tanto crédito que el crédito es certeza o fe a la puta mente y tanto poder y a las cosas de fuera cuando el ser humano es si esta es la liberación yo no entiendo por qué la gente se molesta y sigue aferrada de decir no, es que yo voy a seguir comiendo y no sé qué y tengan no, si esta es la liberación total pues ya no estoy diciendo que es de la noche a la mañana como también lo hemos enseñado con Marcos y todo es un proceso pero al menos ya que se quede sentado decir mira, estamos en esta de la información humanos imanes das en cuenta qué poderosos qué magnéticos somos qué sónicos poderosos somos que no requerimos de ninguna puta mente ni de comer un cadáver de animal ni de comer una planta ni comer una fruta ni tomar agua de afuera porque tú produces tu propia agua endógena pero lo que hay que hacer es limpiarlo el cuerpo para que empiece a funcionar y protegernos de esos ataques entonces por eso los imanes van a jugar un papel muy importante para formatear estas aguas de manera más rápida eficaz es como echarle una mano al cuerpo que de por sí ya lo hace el corazón pero con esto vamos a echarle una mano más y pues por eso tú me gustaría que nos comentaras cómo se podría comenzar porque esto se trata no solo que les contemos la teoría sino ya son las prácticas y cómo lo pueden hacer ustedes y nosotros para empezarnos a liberar de esto mira la observación técnica es creo que tenemos que imaginarnos que estamos en un campo deportivo común ya sea que quieres aprender karate quieres aprender hacer fisiculturismo hay un tema de adaptación entonces yo no creo que sea posible agarrar estos imanes de mil kilos de arrastre y colocártelo y sentir algo positivo si tú estás acidificado si tú tienes mente negativa no lo sé no he hecho no he hecho el experimento pero dentro de los golpecitos que tuve en la adaptación llámese que se me relajó se me relajó demasiado el corazón de repente era bueno no lo sé pero realmente mi corazón se relajó demasiado que fue cuando estuve en la caja poniendo muchos electrones más mucho magnetismo y que dije no vuelvo a hacer esa liga porque los electrones son micro imanes y dije voy a hacer voy a seguir probando solamente los super magnetos y ahí estuve la experiencia donde me quedé dormido y me despertó fue un un conato de ataque respiratorio muy leve pero fue que sentías que no puedes respirar yo te he acostumbrado a esto porque he hecho pruebas con peróxido y el peróxido en 21 días donde hice esos cuadros que están detrás de mí me generaron ese efecto de paro respiratorio también controlable porque ya estás ya comprendiste que todo lo puedes controlar desde la calma ok nada te puede afectar desde la calma aunque puedas tener ciertos como en el avión cuando estás viajando y de repente hay una eso tiene un nombre que se mueve el avión pero tú dices no yo espérate turbulencia ¿no? una turbulencia las turbulencias siempre van a estar como un saboteo para que te conectes con la turbulencia pero tú eres el que manda tú dices bueno te conectas con la turbulencia o te conectas contigo entonces hay una hay una fórmula según observo porque fue mi experiencia que comencé con el tema de los electrones los electrones son microimanes entonces como que vas levantando tu pesita pequeña guau vas generando tu musculito tu musculo te va creciendo te va creciendo y de repente ya puedes conectarte con un impacto de magnetismo de por si creo parece que tengo que hacer estos experimentos y estoy consultando con unos expertos de españa para ver si al poner superimanes en una antena la lectura de las energías no ionizantes hacen una variación que tiene mucho sentido técnico pero claro porque ¿qué pasa? las energías no ionizantes son no ionizantes o sea no tienen ion si no tienes ion no tienes polo entonces ¿qué vas a hacer? tú sales es una energía que sale a la atmósfera y se va a pegar de lo que consigue en la atmósfera y la atmósfera está protonizada con el área condicionada con las pantallas con un cuerpo que no tiene conexión a tierra entonces no hay electrones y hay protones ¿qué va a hacer esa energía no ionizante? va a potenciar lo que consigue vuelvo y repito entonces consigue protones medicinalmente los protones son radicales libres pero ¿qué pasaría si sucede la ecuación inversa? si tenemos un aire lleno de electrones y tenemos las mismas antenas entonces sería beneficioso o sea podemos hacer un beneficio de la tecnología maligna y esto nos lo dice la película Matrix cuando el tipo dice entranme que yo me encargo de cambiarte ese voltaje entonces eso me indica que es muy probable que podamos poner superimanes en las antenas y cuando sale la señal el magnetismo la va a cargar del magnetismo porque ella viene agarrando lo que haya no hay protones que hay hay magnetismo entonces se carga el magnetismo y el magnetismo es la energía del ser la mente trabaja con electricidad si tú te conectas con un campo magnético más elevado que el campo eléctrico que estás manejando la mente ya no te manda tú mandas a la mente y ahí te vuelves un dios de la matrix es lo que estoy experimentando de hecho hablando de la matrix te acuerdas que estábamos conversando que pues los magnetos que se llaman imanes de neodimio neodimio neo como se llama el salvador de la matriz la película se llama neo si si claro exacto y imio no el imio es el idimo el gemelo porque porque es una polaridad gemela que cuando se juntan el punto es neutralizarlas buscar la neutralidad armonizar las dos polaridades ese es el juego de la vida de la matrix mis hermanos esto que ven aquí positivo negativo neutralizarlos ellos usaron el rojo y el azul creo si bueno da igual el rojo es que el rojo y el azul es la electricidad claro el blanco y el negro es la polaridad ese es el magnetismo por eso tenemos dos yin yangs el blanco y el negro el rojo y el azul el rojo y el azul es el de la bandera de corea y es el de todas las banderas de la matrix que son rojo y azul las sirenas de los policías porque es el campo eléctrico pero el del magnetismo es el digamos que el yin yang negro es el material magnético y el dieléctrico que no es eléctrico el dieléctrico es el aislante y ese se da el negro es el dieléctrico el blanco es el magnético y juntos se neutralizan y cuando de repente en cierta frecuencia dan a su hija híbrida la electricidad que es el dídimo por eso el dídimo también se llama Tomás que es gemelo Tomás también es el gemelo ¿de quién era el gemelo Tomás? del famoso Jesús ¿y quién es Jesús? Jesús la electricidad de Manuel ¿por qué? porque la electricidad tiene dos polaridades también eléctricas positiva y negativa entonces por eso es un gemelo y los imanes de neodimio ahí te lo están diciendo entonces vean aquí están también otros tipos de superimanes que es una organita hablando de Wilhelm Ray que también nos enseñó lo de la energía orgónica esta es una superorganita que tiene materiales magnéticos dieléctricos y sobre todo como lo mencionamos lo que activa esto es un cristal por eso que también aprender a usar cristales miren yo aquí atrás tengo una lámpara esta ¿que ven ahí? eso es un cristal es de cuarzo esa lámpara entonces eso nosotros también somos un cristal y es lo que activa todo entonces ahora con esos imanes de poder entonces como ven todo esto es tecnología de avanzada o sea esto no son supersticiones ni cositas de ornato ni hipótesis de ay que bonito y no son cosas que son bien fáciles de hacer cuando comprenden los conceptos de sonido electricidad y magnetismo ahí vamos a empezar a cambiar el juego porque ya nos vamos a enterar como funciona todo esto porque como es dentro es fuera el cuerpo es igual como bien dijiste necesitamos minerales y ya lo somos no es que lo necesitamos de afuera ya los tienes porque eres un eres un cuerpo acuático con todos los minerales de la tabla periódica por eso eres agua de mar isotónico pero cuál es el problema le metes agua de afuera dura que se estanca que empieza a corroer las aparte ácidos como un café como una coca cola como alcohol una cerveza etcétera que empieza a corroer la batería de los polos y cuando la batería de los polos se corroe ya no pasa ni el sonido ni la electricidad ni el magnetismo y es donde vienen las enfermedades y lo que llamamos muerte entonces aquí está también que es lo que vamos empezando a hacer poner organitas también a las antenas porque qué hace esto convierte los iones positivos a negativos y es lo que tú estabas planteando con los imanes que estas antenas transformemos la radiación sintética negativa a que imagínate que puedan irradiar ahora un magnetismo positivo que es lo que hacían de manera curiosa las bobinas Tesla y las Teocalis o pirámides del planeta por eso las desactivaron porque con esos obviamente tú las puedes usar para todo como la misma antena que estamos hablando pero las investigaciones antiguas reales y humanas de humanas cuando nos referimos a los humanos reales no a los portacuerpos ni a los nespeces que están aquí que después ya los bichos tomaron control de ellas y las pudieron usar para negativos esa es otra cosa pero cuando se alcanzó una conciencia diferente en el planeta en la época de Tartara en la época de los toltecas en la época de los egipcios de acá de las civilizaciones top atlantes posatlantes empezaron a poner esa tecnología para contrarrestar todo ese bicherío y también mataban mucho parásito con ese tipo de tecnologías por eso que las han suprimido y a todas esta gente pues los han relegado de la historia como a Tesla como a Odin las bobinas Odin perdón y otros más que han estado ahí usando este tipo de tecnología radiante que también la cosa de radiante no es mala per se el radio que usaba Marie Curie es bien positivo de antes antes o antes se hacían medicamentos que no eran medicamentos como los era de radio porque es una radiación positiva pero lo han satanizado tanto que la radiación es mala dependiendo que frecuente ni siquiera puedes comprarlo no porque saben que es bien que es bien poderoso el radio de hecho antes las chimeneas de antes que tú ves las de Tartaria en esos edificios sobre todo en la Europa Vieja donde ves los cuartones enormes para calentar esos cuartos tú decías estos aquí debían de haber quemado toneladas de leña y mentira porque ni siquiera hay un escape hacia arriba que dices ¿cómo va a funcionar esta chimenea si no tiene una válvula de escape para que se vaya el humo y etcétera y nada más tenía como dos antenas de metal así como dos tripies parados que decías ¿para qué son esos? pues porque ahí se ponía ese material que se llama radio para que radiara y con esas dos antenas agarrar el éter del ambiente bajarlo a hacer grounding y que con ese radio se crea un toroide fuertísimo de sonido magnetismo y electricidad que podía calentar un cuarto así ensofacto sin necesidad del fuego porque también ya debemos de parar de usar el fuego el fuego no es un elemento del natural el fuego no se sostiene por sí solo el agua sí se sostiene por sí sola y existe el aire se sostiene por sí solo y la tierra se sostiene por sí sola y existe pero el fuego no existe detrás lo tienes que provocar y después no se sostiene solo para que se sostenga el fuego que necesita destruir otra cosa en este caso leña de árbol cualquier cosa que sea puede el fuego necesita destruir algo para que sobreviva entonces el fuego es del infierno por decirlo si los términos de algo necesita absorber a otro sin darle nada entonces también la llama del fuego llama acuérdate llama llama la vela los velatorios son de la muerte entonces por eso necesitamos usar el fuego es de atrasados y por eso en la última película del llamas para cerrar el paréntesis del fuego no crean que me estoy desviando pero en la última película del libro de la selva la de la que hicieron ahora con humanos no con dibujitos bueno en esa película está muy interesante la tesis porque el malo de la película es el orangután gigante y saben que quiere el orangután gigante de los humanos por eso por eso secuestra a Mowgli quiere que le dé el fuego y sabes como le llaman al fuego la flor de la muerte quiero la flor de la muerte para controlar a los demás porque con el fuego nos están controlando las armas etc tiene sentido el fuego es significado del fuego el ego la mente claro es la idea o sea la mente la mente como ven tenemos hemos tenido tecnología y por ahora entonces estamos recordando otra vez que valga la redundancia de las palabras recordis es recordis regresar al corazón revolver al corazón para salirnos de acá mira acá no está la respuesta acá hay que neutralizar todo la respuesta está acá pero para llegar a esa respuesta tienes que primero llegar acá aquí aquí empieza todo en el vientre para que neutraliza esto y vuelvas a tu centro y acá el magneto primordial pueda proyectar ese cuantum de energético de las polaridades neutralizadas y el campo eléctrico se mantenga de manera constante que no sea un campo que oscile todo el tiempo con descargas descontroladas quemando todo porque la electricidad quema también y ese es el punto de llegar a esta sabiduría entonces los cristales y usar orgonitas les recomiendo también que hagan esas orgonitas las electrolites como le están llamando hoy en día y tenemos ya con qué para contrarrestar este ataque tan fuerte de radiación sintética y psicotrónico de sonido muy fuerte que estamos viviendo hoy en día mira el psicotrónico es el menos observado porque no se oye entonces pero también pero también es el más fácil de comprobar las personas pueden llegar pueden poner un algodoncito o pueden comprar unos tapabidos de natación y se los colocan pueden pueden agarrar y medir su su ¿cómo se llama esto? que la gente le brinca aquí en la mano su pulso su pulso pero eso tiene que está baja y alta imagínate la presión pueden medirse la presión si tienen si tienen la maquinita se ponen algo en los oídos y se vuelven a medir la presión eso les va a dar una medida totalmente diferente mi experiencia en esto es cuando fui a don a sangre y yo llevo mis tapabidos y y fue a don a sangre en ayuno yo no sé yo no fui a don a sangre no sé ni por qué fui creo que alguien necesitaba sangre entonces me hacen las mediciones y y la chica me dice pero te sientes bien pero yo le digo cuando ella me la mide yo le digo ahora mídemelo sin esto y me saco los tapabos y me la voy a medir y me dice ok pues yo digo pero porque me preguntaste antes la primera vez que te medir la presión tu presión baja salió muy baja y entonces si yo te si yo te dejo donar sangre con la presión baja muy baja de repente te marea ¿sabes? es mejor no y con solamente sacarme los tapabidos al final del camino y el resumen es que yo me puse los tapabidos y me sacaron la sangre y no me pasó nada fíjense como como hay cosas también estructuralmente creídas que tampoco son una verdad per se a ver me explico más me explico mejor nosotros somos energía si nuestra energía la consume la mente entonces somos creedores o sea creemos lo que nos está diciendo la mente y por eso es que nos controlan a través de la mente ya ahí me va a llegar porque si no me voy a estar demasiado versus que si nosotros no estamos en la mente por hábitos eléctricos que nos llevan a niveles magnéticos sanos entonces nosotros nos convertimos en creadores entonces yo creo que puedo y yo voy a poder así el medidor me diga que tú tienes el bajo muy bajo y no puedes donar sangre yo puedo porque yo lo estoy creando soy un creador pero ese creador necesita su energía y la única forma de que ese creador pierda su energía es porque la mente se instala y la mente se instala cuando tu cuerpo tiene un campo eléctrico bajo por intoxicación la mayor intoxicación hoy en día es comer más de dos veces al día sin ayunos intermitentes eso es la primera intoxicación de cajón y es algo tan fácil que no te cuesta dinero eliminarla después si queremos ir más allá podemos limpiar los intestinos la simple linaza molida te ayuda o sea introducir linaza molida en todas tus comidas va a permitir que tú te vayas haciendo una limpieza intestinal de manera cómoda amistosa luego y en la misma línea tienes que ir subiendo porque uno siempre quiere más entonces que más puedo que más puedo poner en mi en mi hábito para subir más mi campo eléctrico con la única finalidad de aumentar mi campo magnético porque así se hace en este plano ok porque no te voy a decir anda comprate unos super magnetos porque esto está experimental y si tienes tu cuerpo muy intoxicado yo no sé si esto puede ser tan positivo porque vuelvo y repito en el experimento tuve un conato de ralentización del corazón y un conato de falta de funcionamiento pulmonar o sea entiendan lo que les estoy diciendo es importante hay que entrar en un hábito o sea nadie se hace cinta negra en karate sin pasar por cinta blanca cinta amarillo cinta barro cinta verde entonces es hay que adaptarse nosotros vinimos a este mundo a aprender y para aprender hay que practicar o sea todos somos una especie de campeones que necesitamos que necesitamos practicar si no practicamos no podemos conseguir lo que podríamos conseguir por poder innato como dice Roberto Tolteca esto es un juego pero hay que saberlo jugar y pues para finalizar cuál es el juego saberte las tres reglas principales como estamos en una 3D todo es una triada como les dije sonido magnetismo electricidad entonces el cuerpo funciona a través nos han dicho que una electrolisis pero ya sabiendo estos términos no hay que cambiar el término yo creo que el cuerpo más bien hace una magnetolisis que a la vez despide un campo eléctrico y ayuda pero la electricidad ya ven como siempre la ponen adelante y no a lo que estamos comprobando que realmente el cuerpo funciona primero con eso con el magnetismo el ser el ser es el magnetismo y la electricidad es la mente el exacto el ser nosotros no hacemos electrolisis también hacemos una magnetolisis porque el magneto es el que formatea que es el corazón formatea todas las aguas me encanta tu definición me encanta tu definición porque si si hablamos de electromagnetismo estamos hablando de que la mente te está manejando pero si hablamos de magneto electricismo estamos hablando de que el ser maneja la mente y esa es la realidad porque a mi me encanta al final yo vengo en la vida observando hoy me calé una cola de dos horas un tráfico y veía que todo era bello pero es bello porque el magnetismo controla la electricidad si es inverso el tráfico sería una pesadilla el edificio sería una pesadilla el humo sería una pesadilla o sea podemos lograr hacer un paraíso de este desastre solamente cambiando nuestros campos energéticos y como ven el amor es una fuerza de torsión que es magnética porque extracción el amor es extracción de los polos opuestos mujeres hombres y se hace el andrógeno otra vez y eso en tu interior está la fuerza masculina femenina positiva negativa y eso es lo que la misión del ser neutralizar eso para poder encontrar la salida esa es la salida el escape el éxtasis el éxit la salida la neutralización de todo en el centro como dice la tortequilla centro equilibrio y fluidez si en el centro encuentras el equilibrio y vas a tener la fluidez y para aquella fluidez necesitas estar en estado neutro con el ph neutro con un potencial de hidrógeno neutro que es lo que te da digamos la energía el ph viene de ahí o sea el ATP realmente es la de los intrifosfatos eso para mí es un poco una farsa más bien es el potencial de hidrógeno eso es lo que te mantiene vivo a través de la melanina que es la melodía que es la sustancia oscura de las células que aparte da el pigmento es la que mantiene es la batería autorrecargable que carga de esta frecuencia de esta frecuencia energética que carga de fe a la célula que la célula que es una celda célula de almacenamiento te almacena y ahí es un capacitador y todo se empieza a generar a través de un buen magnetismo que es el amor la no muerte la mortalidad cuando estás en este punto de neutro de las dos polaridades neutralizadas para que te conviertas en esa tercera fuerza que es vapor y es más ligera y asciende y vas a utilizar tu avatar hacerlo más útil más ligero para que podamos traspasar todo este campo tanto eléctrico magnético y sónico de frecuencias y sobre todo el domo físico que está cuando queramos salir del simulador porque si no nunca vamos a salir del simulador porque esto es para eso no es para quedarte aquí en la matrix pero como dice Daniel en la transición pues vivir de otra manera mejor se puede pero con la consigna de irte y no quedarte ya está todo aquí muy chévere muy chulo ya no esto puede ser otra trampa más como para estar en una sala de espera mejor y no viviendo como estamos viviendo hoy en día que ya está fatal o sea el que no pueda verlo es porque realmente no sé ya que tenga en los ojos tanta telaraña y lagaña que no lo deje ver que el mundo está como decimos en México de la super chingada entonces podemos cambiarlo a vivir en una sala de espera pues más cómoda para que nos permita hacer esta labor de terminar de limpiar el avatar que es el transporte es utilizarlo y sabiendo cómo usar estas fuerzas que ya estamos entendiendo las de mejor manera entonces volvemos a lo mismo para cerrar para que no se vuelva a olvidar esta trinidad esta triada que es sonido magnetismo electricidad porque las tienes tú dentro y eso es como funciona el simulador donde vivimos y es lo que hay que superar para poder salir si no superas esas tres fuerzas no vas a poder si no neutralizas la electricidad que está con las cargas y las emociones todo eso no superas o sea no neutralizas el magnetismo también con las dos polaridades unificadas pues ¿qué hace el magneto? pues te va a atraer si la tierra es un magneto ¿dónde vas a ir? pum te va a atraer y te va a atraer no es que la fuerza de gravedad no es la fuerza magnética no te va a dejar salir y después las frecuencias sónicas psicotrónicas que existen de esa malla electromagnética pues si no tienes el requerimiento la fe la frecuencia energética para salir pues tu frecuencia no es compatible y no puede traspasar esas frecuencias densas en las que vivimos que son la forma de la serpiente por eso la tierra es una forma de serpiente porque es una frecuencia que te está trayendo con ese magnetismo en torsión y esa electricidad que te traen un cuerpo emocional súper cargado de estimulaciones y es donde buscamos la estimulación y la salida el escape falaz de la comida la glotonería la embriaguez y la fornicación primordial mente así que acuérdate cuerpo limpio mente sana y hay que poner a las manos de obra todo esto que estamos este convidando y prendiendo otra vez no aprendiendo sino prendiéndonos de ella porque sin prenda sí prendiéndonos de esta para que se ponga en práctica y eso es lo que nos va a empezar a liberar y empezar a a que nuestras aguas se dejen de oxidar y nos dejemos de hacer viejos también porque aparte eso es lo que nos envejece y entonces al usar estas fuerzas nos va a volver a rejuvenecer y podemos contrarrestar también la oxidación que viene de fuera del oxígeno que oxida y de las altas exposiciones a la radiación sintética que nos están eso también nos está envejeciendo estas radiaciones ¿tú crees que no? porque el sol el sol que es un microondas de radiación negativa también envejece la piel tú ve a la gente que se expone al sol y le arruga más rápido la piel entonces son las cosas que podamos contrarrestar y para eso también hay que sacar los metales pesados porque los metales pesados pues se calientan con el o sea se prenden digamos como lo que hablamos del fuego se prenden a la exposición de las microondas en las que estamos metidos entonces si tienes aluminio tienes vario tienes plomo tienes estaño en el cuerpo que seguramente si por todo lo que ha pasado y por todo lo que comes pues por eso se quema más tu cuerpo y tienes calor y se prende todo ahí y nos estamos literalmente carbonizando porque la electricidad carboniza entonces salgamos de ese mundo de carbón y seamos otra vez esos cristales mira y ese cristal brilla por sí solo como puedes ver cuando le pones una fricción al cristal de manera correcta cuando es real el cristal por el sistema piezoeléctrico produce energía gratis libre y perpetua y amortal por eso somos seres de amor y magnéticos porque tenemos esa atracción real ¿no? así que pues Daniel muchísimas gracias algo más que quieras este agregar oye hay algo que yo he observado en las prácticas de lo que hago tal vez le funcione en términos prácticos la calma es una materia es una materia prima muy importante el universo responde a la calma como responde al amor también como responde a todas las frecuencias pero no es lo mismo entrar en calma o sea agarrar la calma a través de una meditación la estás buscando y te colocas en una situación para conseguir la calma casi que a la fuerza y la consigues pero no es lo mismo hacerlo de esta forma que ser la calma o sea son dos cosas diferentes hacer la calma versus ser la calma ese ejercicio se los dejo para que ustedes traten de de identificar la diferencia y va a ser muy bonito que lo que consigan observar esa diferencia porque cuando tú tú comprendes cómo ser la calma lo puedes lograr en segundos en cambio hacer la calma te puede tomar horas de meditación ese sería mi cierre ¿sabes dónde se consigue más esa calma? cuando no metes información al cuerpo en el ayuno en el estado original del ser humano punto y saben ya para cerrar otra palabra de lo del lenguaje que es positiva y la tergiversal o la negativa el estado original de todo ser humano es la anorexia anorexia viene del griego a sin deseos imagínate sin deseos y sin apetito ese es el estado original del ser humano y es cuando vas a tener calma porque mientras tus intestinos estén saturados de toda la basura que le metes y de parásitos no vas a tener calma pero ni en pedo por más meditaciones que hagas como lo explicó una vez en uno de sus videos Marcos que es excelente ese video donde enseña lo de la meditación es nada más para tener un ego contento unos bichos contentos y la meditación es me edito en Sion ¿qué es Sion? los iones hay que editar ¿y qué es editar? cortar corta lo que ya no tiene que estar en tu vida y para eso como fin para cerrar con lo que comenzamos que es el acecho la observación observa lo que haces de dónde viene ese patrón ¿por qué estoy repitiendo eso? ese es el acecho claro fíjate no hay nada que importantísimo lo que acabas de decir estamos tratando de despedirnos pero que sigue saliendo buena información la observación que es la palabra que es la columna vertebral de Marcos esa sería la meditación real la observación exacto pero la observación necesita un nivel de energía que se lo roba la distracción de el jugar de ver la televisión del comer de ¿sabes? hay la necesidad de un ahorro energético para lograr que la observación se active o sea no es como es como el tema de que de esta gente que habla del pensamiento positivo y yo jamás te voy a decir a ti piensa en positivo sin antes explicarte que si tú comes mal no vas a poder tener un hijueputa pensamiento positivo claro porque la toxina crea la emoción si estás tomando alcohol el alcohol siempre va a provocar pensamientos de depresión hasta de violencia como vemos la gente borracha mucha se pone violenta porque es posesión estamos poseyendo entonces ¿cómo puedes ser tranquilo si estás tomando estupefacientes y estímulos de todos los grados de menor a mayor? entonces nunca va a haber por eso el ayuno es el estado original para poder contemplar todo porque no le metes información de nada al cuerpo es que no es casual que los más tops hagan hecho 40 días de ayuno no es casual que el doctor Sevi curara con ayunos prolongados de más de 40 días claro esa es la única medicina que existe el ayuno los demás son ayudas pero el cuerpo se cura solo cuando le dejas de meter información vamos a lo mismo el cuerpo formatea la información negativa a través de ese magneto que tenemos ayuno y conexión a tierra ¿cómo? ayuno y conexión a tierra ah obvio de hecho yo siempre lo menciono otra tarea nada más ayuno conexión a tierra y orinoterapia porque la orinoterapia es tu plasma es agua formateada por tu cuerpo es agua estructurada y es agua con la información que necesitas que es agua plasmática para impulsarte ese campo de resonancia más potente de hecho también cuando te bañas con tu orina si te pones la orina te bañas también haces que tu campo de resonancia de protección se expanda porque es plasma miren que interesante también esto que nosotros tenemos todo y siempre estamos buscando la salud afuera en pastillas en píldoras en soluciones efímeras y además falaces y además que te dañan muchos de ellas toda tu salud y además te quitan energía dinero todo lo que ya sabemos entonces por eso no busques fuera lo que tienes dentro y si no te conectas con la orina está el agua de mar también claro pues es lo mismo casi casi si no vives en la playa pues no tienes excusa ni pretexto tu orina entonces por eso te digo si tienes posibilidad del mar adelante pero no hay excusa tú eres el mar porque eres un fractal del agua de mar eso es más que real nuestro cuerpo es un cuerpo atlante un cuerpo de agua entonces pero que agua agua isotónica marina porque tiene todos los minerales de la tabla periódica para ser superconductores como este cristal de acá y poder encender una luz interior de un brillo diferente a la luz eléctrica entonces es la luz etérica real que es la que te hay que fomentar para salirse de esta luz ilusoria que si la ves te ciega y te lleva a la muerte como cuando te dicen cuando desencarnas ve a la luz ve a la luz y ahí caes a la trampa entonces por eso vamos a salir de ese jueguito de extracción de energía y pues ya estamos dando muchas pistas y soluciones y que todo esto se puede comprobar no estamos hablando de una idea loca que no estamos inventando o conjeturas estamos hablando de que son cosas comprobadas bien fáciles sencillas y que todos estamos llevando a la práctica y por eso estamos hablando y haciendo estos videos porque Daniel lo está haciendo está experimentando en él está dando apenas resultados de algunas cosas pero ya se está haciendo y están dando resultados excelentes también gente que está usando como también Alejandro Saleta que usa las cajas de Faraday y que él es un científico en ese sentido entonces no es tampoco es un tonto ahí haciendo experimentos banales él sabe de lo que está hablando porque estudió bien determinadamente todo eso o sea sabe que hay una ciencia real detrás porque siempre lo he mencionado en todos mis videos la espiritualidad de las ciencias están unidas no están separadas como nos lo quieren hacer creer entonces los que somos espirituales somos científicos de los que somos científicos somos espirituales así de fácil y cuando es cuando lo pones en la práctica cuando nadie te cuenta cuando no estás en la puta mente en la mentira y dándole al relativismo de la dualidad cuando sabes que todo es la unidad y que cuando lo pones en práctica se acabó la teoría señores y señoras hay cosas que nadie puede venir a decir de que hay la orina no sé qué lo practicas no entonces tú te callas porque no lo practicas alguien que lo practica y lleva muchos años y no está intoxicado cuando alguien que como por ejemplo que estamos nosotros en el estado de ayuno y no comemos mucho tiempo como Marcos y yo y te dicen no que necesitas comer entonces ¿por qué llevamos 40 días sin comer y seguimos vivos? ¿me entiendes? ahí ya se acabó o sea no hay ningún argumento que pueda refutar en la práctica esto entonces lo bonito de estas redes y de esta era que estamos viviendo es que este tipo de vasos comunicantes nos está dando la oportunidad de pasar la información no para que nos crean sino para que se motiven para que lo hagan para que lo hagan si no te estamos vendiendo nada porque como ves todo eso es gratis todo no te tengo que vender el ayuno porque nadie te cobra el ayuno no te tengo que vender la orina no te tengo que vender la tierra ahora hay cositas que puedes comprar sí o sea puedes complementar comprando y está bien mil veces invertir en salud y en cosas interesantes que te van a aportar algo positivo mejor pero antes no te dolía invertir en pendejadas como comprar alcohol comprar tonterías comprarte el carro último modelo que no necesitas pan y madres comprarte los tenis más caros Nike del momento ¿me entiendes? el videojuego de moda eso no te dolía pero ah algo que que realmente te va a ayudar y eso ay no es que tiene que ser gratis no o sea mesuremos pero lo fundamental es gratis entonces no hay excusa y así que pongamos manos a la obra fíjate el tema el tema de gratis cuando el tema de gratis viene desde la mente es igual a pobreza ahora cuando el tema gratis viene desde el ser y el ser tiene que ver con naturaleza ese gratis es bueno así es así que pues ya estamos en lo dicho no mente no emoción acuérdense así por eso nos ponemos nuestro para recordarnos no mente no emoción yo no soy esta persona no soy máscara y nada de lo que está aquí en la matriz es mío ni lo será ni mis padres ni mis hermanos ni mis hijos ni mis amigos ni mi perro ni mi casa no existe el mí porque esto no soy yo esto es una ilusión como siempre lo hemos dicho no somos este personaje somos presuntamente me llamo presuntamente soy un tal Roberto pero ese Roberto no soy yo eso le pertenece a la ficción jurídica y nada de lo que está aquí es nuestro porque es una ilusión entonces estamos en este planeta como sala de espera pasémoslo a la mejor pero si identificarte ni aferrarte a los programas que te anclan como precisamente los deseos que los deseos vienen siempre de la mente por eso la tortecaya y el budismo me encantan porque te incitan a deshacerte de los deseos cuando no hay deseos se acabó el juego porque ya no vas a demandar nada que es la mente la que demanda el deseo de estar jalando energía vas a tu campo electromagnético nosotros realmente vemos a través del campo electromagnético no puedes ver las verdades más elevadas si tienes tu campo electromagnético abajo así que ya vamos a designarnos hacia eso y pues bueno gracias por haber atendido este directo que salió un poco así al vapor para ir ya poniendo más sabiduría a la a la palestra de de prácticas que tenemos y pues no queda más que empezar a practicar y lo primordial es eso que empiecen a desparasitarse desintoxicarse y comprender cómo funciona mejor todo este embrollo para que acá salgamos de este desmadre mental y más bien centrándote en la observación en el acecho vamos a encontrar pues las respuestas y estando siempre en la neutralidad así que pues la Socamati y un placer Daniel Saludos muchas gracias hasta luego bye bye Bien.